Una serie de irregularidades habrían cometido en la obra de remodelación del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el sector Manpuesto, barrio 1 del distrito El Porvenir. Bien, esta es una de las 50 puertas de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito El Porvenir, las cuales no reunirían los requisitos, las condiciones, de acuerdo a un criterio técnico. Las puertas de las aulas y otros ambientes se habrían fabricado con madera cedro de una calidad menor a la recomendada. Son un total de 56 puertas, cada una está valorizada en 600 soles aproximadamente. Sin embargo, se designó 1.000 soles para cada una. Así lo señala el mismo responsable de la fabricación de las puertas. ¿Y en qué madera es esta? Un cedro corriente. O sea, un cedro corriente. Es el modelo que podría hacer. No todas son uniformes, ¿no? Será que está, 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 será que está. Esa infraestructura se efectuó mediante un convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de El Porvenir y el Gobierno Regional Alibertada, con un monto superior a los 3 millones de soles. Situación similar se estaría evidenciando en otro plantel de la comuna porvenireña.